Hola Memo, así es, bueno, pues bien lo dices, se acerca peligrosamente el fin de semana y el calorcito sigue en buena parte de la República Mexicana, aunque a partir de hoy va a venir una baja de temperatura, al menos en el centro y en el occidente de nuestro país. Podemos ver una corriente de vientos máximos, una corriente en chorro, por supuesto, al frente frío, al número 32 de esta temporada, está cruzando ya por la zona del Golfo de México y está unido más bien a este canal de bajas presiones, por lo que, bueno, pues habrá rachas de viento fuerte hacia la costa del Golfo de México principalmente y vamos a revisar justamente en dónde se esperan las temperaturas más calurosas, ya cada vez se acerca más la primavera y ahora vamos a prestar especial atención en los lugares en los que habrá temperaturas muy altas. Y es que será un día de calor desde Baja California, Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, por supuesto, en la península de Yucatán también van a seguir las temperaturas de más de 30 grados. Y en cuanto a los vientos fuertes, a las precipitaciones también, bueno, pues hoy sí se espera que sea un día de lluvia, amanecieron con tiempo lluvioso en partes de Tamaulipas, Matamoros, Ciudad Victoria, van a continuar las precipitaciones, lloverá también en San Luis Potosí, en Querétaro, en el sector central de la República Mexicana, no está descartada la posibilidad de lluvias en Hidalgo, en Puebla, lo mismo para Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Un evento norte es el que tienen en la zona del Golfo de México, justamente provocado por la masa de aire polar que impulsa al frente frío al número 32. Así que fuertes vientos para Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, se recomienda extremar precauciones a la navegación. Y también esos vientos van a provocar tolvaneras en el norte de la República Mexicana, básicamente para Durango, Zacatecas, Coahuila y San Luis Potosí. En el noroeste, bueno, pues en la ciudad de Tijuana, las temperaturas se han presentado más agradables, templadas, el frente ya se alojó por completo de esa zona. Para Tijuana, 25, Mexicali, entre 24 y 25 grados también. Ciudad Juárez, cielo totalmente despejado y 20 grados. Chihuahua con fuertes vientos, Durango también puede tener algo de viento esta tarde y esta noche. Mazatlán con 25, en La Paz la temperatura se mantendrá templada de 24 grados. Y para ustedes que están en Hermosillo, el termómetro va a llegar hasta los 31, de nueva cuenta se están incrementando las temperaturas en ese punto de nuestro país. En contraste con el noroeste, ya el frente frío pasó esa zona, dejó la masa de aire frío, temperaturas a la baja. Para ustedes que viven en Saltillo, solo 19 grados. Monterrey que había tenido días de intenso calor, hoy va a llegar solo a los 20 grados. Matamoros, bueno, pues con nublados parciales. Lluvia, Ciudad Victoria, un evento norte y también tiempo lluvioso para Tampico, San Luis Potosí con 20 grados. Hacia el occidente, hoy en la ciudad de Guadalajara, se espera que la temperatura siga siendo alta, pero sí va a venir ahí un ligero cambio meteorológico el fin de semana. 30 grados para hoy, aguas calientes, periodos de sol y nubes, al igual que Guanajuato, que alcanzará 23 grados. Querétaro, Pachuca y Tlaxcala, bueno, pues con condiciones secas, aunque en Pachuca baja notablemente la temperatura, hoy llegan solo a 17 grados. Querétaro, que ya había tenido días con más de 30 grados, hoy van a alcanzar 24. Para la ciudad de México, bueno, pues sí, tuvimos días de intenso calor, inclusive esta semana rebasamos los 29 grados, hoy viene una baja de temperatura por el frente frío, 24 grados, el día se va a presentar con algo de nubosidad. Toluca, 21, Cuernavaca, 28, con nublados parciales, Chilpancingo, 29 grados. Cabe resaltar que pudiera haber lloviznos aisladas en las partes más altas de la ciudad de México. Ixtapa y Acapulco, como les había adelantado, tienen excelente tiempo, 32 grados para Acapulco. Sur de la República Mexicana, bueno, pues sí, los efectos del frente frío dejan humedad, pronóstico de lluvias en Villahermosa con 34, viento para el puerto de Veracruz, Oaxaca también desciende los termómetros, hoy a los 28 grados. Y en la península de Yucatán, bueno, pues, rachas ventosas están pronosticadas en Mérida, en Campeche, en Cozumel, con 29 grados. La ciudad de México también puede tener viento para hoy, por cierto, rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Esto puede favorecer a la dispersión de contaminantes, pues, de nueva cuenta, y desde temprano, los niveles de contaminación han estado elevados. La ciudad de México, mañana, aquí está justamente esa baja de temperatura, hoy todavía 24, 25 grados, pero mañana la temperatura más alta del día va a ser de 20, el sábado 22, y el domingo 23, es decir, durante los próximos tres días no vamos a tener tanto calor como lo que tuvimos iniciando la semana. Para la ciudad de Guadalajara, que también han tenido días de mucho calor, viene el descenso en los termómetros, sobre todo el sábado, 11 grados la temperatura mínima, es decir, la del amanecer, la máxima 25, el viernes, bueno, pues, ya se va a sentir esa baja, pues, hoy van a tener 30, mañana 26, y van a amanecer el domingo 10, alcanzando 27 grados. Y en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, bueno, pues, sí, ya ese cambio, muy, muy evidente, a partir de hoy baja temperatura, y mañana va a estar todavía más fresco en la ciudad de Monterrey, 11 grados la temperatura mínima, 18 grados la temperatura máxima, y ya será hasta el domingo, cuando de nueva cuenta se estén elevando las temperaturas, pues, van a alcanzar hasta 28 grados. Así los cambios meteorológicos en la República Mexicana. Memos, seguimos contigo. Pues, atentos.